Usted vende dulces No, compadre Y ese chicloso Colchas Colchillo Sábanas Sabanillo Fundas Doña Lupe Doña Lupe, la de las fundas bien famosas Compadre, a lo que venimos, compadre Vamos a echarnos una rolita que es a lo que venimos, así que ¡Ambra los colores a los colores, compadre! ¡Para la gente que nos está viendo! ¡Tengo talento, con el señor de aquí! ¡Con la más o menos! ¡Auncina! Los pelillos top 5 Los pelillos de Culiacán Han desatado muchas carcajadas en Tengo talento, mucho talento Prepárense para pasar un buen rato de carcajadas Porque esta vez les preparamos el top 5 Con los mejores momentos de la temporada de los pelillos de Culiacán Número 5 Los pelillos miados Y es que los bautizaron así porque salieron vestidos de aditos Ahora llegan dos amigos por una nueva oportunidad Amigos, yo soy Parra Yo soy Tony Y somos los pelillos de Culiacán Y por fin estamos de vuelta, señoras y señores Venimos por la revancha En fin, a mero parientes Porque la primera vez llegamos a la semifinal La segunda vez llegamos a la final Y nos ganó un hijo de súper ¡No! Y ahora sí, la tercera es la vencida Y ya no le vamos a dar chance a nadie Vamos a ganar ¿Cómo están? Muy bien, pues aquí regresando A ver si ahora sí se nos hace ¿Cómo que ahora vienen con falditas? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Muchas gracias Pues que tiene un nuevo concepto que buscamos A ver si pega A ver, les voy a decir como Don Cheto Dense la voltecita para verlo A ver Pero sexy, sexy Bienvenidos ¿Qué han hecho los pelillos de Culiacán Desde la última vez que los vimos aquí en Tengo Talento? Con la pandemia, pues nos agarró con una mano atrás y una delante Tuvimos que quitarnos la de atrás para salir adelante Pero aquí vamos Aquí la llevamos Ay, pobrecito Sí la han pasado duro Es que está caño, en verdad Pues es que Mira, yo tengo gemelos ahora Eso sí también es nuevo Ay, pues yo ya tengo gemelitos ¡Qué bueno! ¡Y chaparrito! Yo me tiro dos por uno ¿Niño, niño? No, no Dos varones Son los vellitos de Culiacán ¿Los qué? Los vellitos Los vellitos de Culiacán Y la verdad es que venimos porque como mi carnal Pues ya tiene a sus dos gemelitos Claro El dinero nos gustaría usarlo Pues para saber quién va a ser el padre El padre que va a bautizar a sus hijos Ah, su padre El padre, pues ya sabemos ¿Quién es? Ey, ey Eres tú, carnal Eres tú, claro Eso ni de broma, ¿eh? No, no, no Ustedes siempre traen una rutina muy perrona Y tenemos muchas ganas de verlo Los vellitos de Culiacán ¿Tienen talento? ¡Mucho talento! Pues vamos a comenzar, compadrito Qué contentos de estar de vuelta Nomás que la neta Yo sí ando bien enchilado, carnal ¿Por qué, compadre? Carnal, uno aquí buscando Pues tratar de eliminar Esos prejuicios discriminativos De todas las cosas Y no me ve un vato allá afuera Y me dice ¿Qué? No había ropita pa' hombre Carnal, la neta Así me enchilé Es más, le voy a partir No, 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 tranquilo Cálmate, cálmate Porque me está hablando así Estamos en pleno conjunto Cálmate Ay, compadre No, 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 no Ay, compadre No, compadre Compadre ¿Qué pasó, compadre? A usted le dicen el Kiko No, compadre Y esos cachetotes Compadre ¿Qué, compadre? A usted le dicen la sopa marucha No, compadre Y ese camaroncito Compadre ¿Qué pasó, compadre? Usted vende dulces No, compadre Y ese chicloso Compadre ¿Qué, compadre? ¿Usted canta la canción de Cholo de Playstation? No, compadre Y ese cheto, compadre Compadre ¿Qué pasó, compadre? Usted es el Osito Bimbo No, compadre Y esa donita Compadre ¿Qué, compadre? Usted es jurado de talento No, compadre Y ese pelón, compadre Compadre ¿Qué pasó, compadre? Usted se mete perico No, compadre Y esa rayota Compadre ¿Qué, compadre? ¿Usted pasó de ilegal? No, compadre ¿Y ese pujado, compadre? Compadre, no se ría porque vibra, compadre Ya, compadre Ya, ya, ya A lo que venimos ya, compadre A lo que venimos A lo que venimos, compadre A lo que venimos, compadre Ahora sí, compadre Ay, Dios mío, de mi santa vida Ah, eso no era el acto todavía No, apenas van a empezar ¡Bravo! 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 No manches ¡Qué bonito! ¡Bravo! Lo máximo, mis niños ¡Eso! Yo creo que ese acto Este, de la pelota Debe ser súper difícil O sea, necesitan condición, ¿no? Sí, de hecho Yo tuve que engordar 20 kilos ahorita Para poder hacer Agarrarla así La pelota y todo ¡Qué sacrificio! No, es que tratamos de fusionar géneros, entonces dijimos, pues hay que hacer algo así como que parezca que es una mezcla de Tatiana y Chalino Sánchez, ¿verdad? No, mi amor, yo les doy el pase, yo francamente pienso que son de los actos más memorables, no sé si estuvieron a los veinticinco, ¿sí? Dentro de los veinticinco actos más importantes, el de los pelíos de Culiacán. Y pues la verdad, con tantas temporadas, tantos artistazos que han pasado, pues un honor estar en ese top y pues esperamos seguir, ¿no? No, pues de mi parte tienen el pase y peligro de Culiacán. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Mira, la vez pasada no estaban tan así, de así, ya como lo agarraron de rutina, ¿verdad? No, no, es esta rutina nada más, palabra de hombre, dijera el fantasma. Enamorado de un fantasma. Veo su panza, escucho su... No, no, así no va, así no va, no va a quitar el pase. No, no, no es cierto, señor. Dos, sorry. No, pues ahora con los cuatro pasos te quedan tres. ¡Ay, dale! Gracias. No, la verdad... Cuatro es qué. ¡T, T! ¡Muchas gracias! Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Nos vemos en peligro de Culiacán, gusto verlos. Igualmente, vayas, chavalos. Número cuatro. Los pelillos escupidos. Nuevamente bautizaron así a los pelillos por esta razón. Amigos, yo soy Parra. Yo soy Tony y somos... Ustedes ya nos conocen y les dejo una tarjetita para próximas contrataciones 22. No sea payaso, compadre. Amigos, yo soy Parra. Yo soy Tony y somos... O no somos. O nos hacemos. No sea payaso, compadre. Amigos, yo soy Parra. Yo soy Tony y somos... Los pelillos de Culiacán. La vez pasada aquí en Tengo Talento, Mucho Talento, les presentamos un acto sensualón. Bien, dicen que la primera vez nunca se olvida. ¿O se le dicen la sopa marucha? No, compadre. ¿Y ese camaroncito? Nosotros ya habíamos venido a Tengo Talento, Mucho Talento. Esta es la tercera vez. La primera vez llegamos hasta la semifinal. La segunda vez a la final. Y esta vez nos lo vamos a llevar todo. ¿Listo, compadre? Listo. Así que cámara, ya se la saben. Ya se la saben, ya se la saben. Celulares y carteras primero, raza. No veo, compadre. Tampoco voy a llamar. ¡Ah, caray! No, de verdad, muchachos. Buenas. Ay, ay, ay. Ya retachamos. Ya regresamos. ¿Qué son esas fachas, muchachos? ¿Cuáles fachas? ¿Qué puse? ¿Son unos cupidos? Ah, ¿escupidos? No, no escupidos, no escupidos. Cupidos. Pues parecen escupidos. Amigazo, ya miro que traen unos gallos gallazos. Sí. Es que, miren, la verdad, no queremos estar en desventaja, entonces también les trajimos unos regalitos a los jueces. Sí, pues, la verdad. No nos queríamos quedar atrás. Un gallo aquí para Almos, para, para, para Almos, Luke. ¿Para quién? ¿Para Casimiro? Ah, como eres idiota. Aquí le traje también su gallo, compa fantasma. Almos, Luke. Oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué asumen que son gallos gallinas y que... Aquí también traje yo otro regalo aquí para... Para la ofrenda que pusieron aquí en Tengo Talento, una... Cállatelo. Sí, pues, don Cheto. ¡Ah, don Cheto, hombre! Perdón. Para Pepe Garza, carnal. ¿Qué? Aquí le trajimos un laurel de victoria. ¡Eso! ¿Y eso? Y eso, usted también necesita un adorno para su casa. Es un helecho, ¿no? La verdad fue lo que nos encontramos aquí atrás, como no traíamos regalos preparados. Qué poca abuela, ¿eh? La verdad, después de la última participación, la verdad que mucha gente se decidió a apoyarnos. ¿Ah, de verdad? Sí, tenemos ahora ya un chorro de patrocinadores. ¿De verdad? Los puedo mencionar rapidito porque... Sí, claro. Es que a nosotros esta tarde nos patrocina. Le venimos comprando lata, aluminio, cobre, fierro, tambores de cama, todo lo que le buscamos nosotros lo venimos comprando. Le cambiamos su vieja por una nueva, lavadora. ¡Nos patrocina! Cuarenta naranjas por veinte pesos. Naranja fresca, naranja dulce, naranja de Martínez de la Torre. Manda al niño, a la niña, con su cubeta, canasto, bandeja. No son quince, no son veinte, son cuarenta. Cuarenta. Cuarenta naranjas por veinte pesos. ¡Nos patrocina! Colchas. Colchillo. Sábanas. Sabanillo. Fundas. Doña Lupe. Doña Lupe, la de las fundas bien famosa. Tenemos ya tres patrocinadores, Anita, la verdad. Yo creo que todavía no empiezan y ya estamos encantados con ustedes. Que empiecen perfectamente. Pues bueno, ojalá que aproveche sus regalitos, la verdad. Pues es que ahora venimos así porque la verdad vamos a hablar del amor. Porque mira, mucha gente, carnal, dicen que el secreto del matrimonio para ser feliz, nadie lo conoce. Y el secreto para ser feliz en un matrimonio, pues sigue siendo un secreto, carnal. Nadie sabe cómo se le hace. Pero normalmente uno cuando hace enojar a la mujer, compadre, yo no sé cómo encontentar a mi mujer. Es fácil, compadre. ¿Cómo le haces, compadre? Mira, los hombres hemos dejado de hacer cosas que a las mujeres les gusta mucho, compadre. Otras cosas, compadre, otras cosas. Mira, por ejemplo, enamorar bonito a la antigua, compadre. Ya los hombres no regalan flores, compadre. Es cierto. Ya no, ya no. Llegas con tu orquídea en mano, tu mujer está enojada y le dices, mi amor. Corazón. Chiquita. No, 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 a ver, a ver. Hombre, si vas a hacer eso, pero eres de su tamaño, tráete un banquito porque en la rodilla no se siente nada, la verdad. Ahorita vas a ver, aunque te reviente un pulmón. Vengo acá. Le dices, chiquita. Yo sé que soy un simple hombre para ti, pero tú jamás dejarás de ser el amor y la mujer de mi vida. Hombre, hermano, hombre, si tú logras decir eso sin reírte, ya chingaste. Yo soy Tony. Yo soy Parra. Y somos los pelillos de Culeca. Bien, bien. Eso. Somos buenas, somos buenas. Como ven, chiquita, para que sigan enamorando a su mujer. Bien, bien. Me siguen gustando. Hombre, muchas gracias. Saben que los adoro, que tienen toda, toda mi aprobación de todas sus pendejadas, porque me divierto mucho con ustedes y yo sé que le echan muchísimas ganas y se merecen el éxito ya, digamos, a otros niveles ya. Gracias, gracias, Aguita. Nos queremos mucho. Gracias, chiquita. Todavía falta poquito para saber quiénes son los tres elegidos. Ojalá sean ustedes también. Gracias. Ya llevo ocho actos diciendo lo mismo que ojalá sean los elegidos. No, pues ya, ya, ya. De hecho, tenemos que ponernos de acuerdo porque fue el último acto. Ya. Vamos a ver por qué van a votar mis compañeros. Número tres. Los pelillos en el micrófono. En esta ocasión, los pelillos nos demostraron que también pueden cantar y vean de qué manera. ¡Ay, los pelillos! ¡No saben! Ya llegamos. Don Cheto, le voy a decir una cosa. Esto es lo mejor que ha hecho usted en su vida. ¿A qué? Salvar a los pelillos. Salvar a los pelillos. No, hombre. Muchas gracias porque en el programa pasado ya se me hacía que íbamos a acabar como la música de Gerardo Ortiz. ¿Cómo? Corridos. Pero gracias, don Cheto. Muchas gracias. El público me lo va a agradecer y mis compañeros también. Yo sí. Estoy seguro. Yo sí. Hombre, muchas gracias. Compadre, qué verbo. ¿Y ese bigote qué, compadre? ¿Va a vender pizzas o qué rollo? No, es que con los últimos dos actos la gente anda diciendo, compadre, que usted y yo... No, compadre. Por cierto, compadre, que usted anda diciendo que nos besamos, compadre. Yo no ando diciendo nada, compadre. Hay que tener cuidado, compadre, porque entonces ya nos vieron, compadre. No, compadre. No, la verdad, estamos muy contentos de estar aquí. La semifinal. La semifinal, la verdad, nosotros con estar aquí ya nos sentimos ganadores. La proyección, que la gente te vea. Porque sí quiero decirles que nosotros el dinero, la verdad, no nos hace feliz. ¿No? Nos hace falta. Ojalá que la gente vote porque sí, hombre, los 100 mil dólares son 100 mil dólares. Con el simple hecho de venir una vez más a Tengo Talento, nosotros nos vamos felices. Si además la gente y ustedes se ríen de nuestro trabajo, nosotros nos vamos contentos. Pero si además nos salvaste para pasar a la semifinal, nosotros nos vamos contigo. Los dos. Ok, viejones, pues no les preguntamos si tienen talento. Más bien, bienvenidos. Flamas y caballeros, venimos de un año muy feo. El 20 de marzo del 2020 declaran pandemia, nos mandan a encerrar a todos a la casa. Y todos perdimos cosas que jamás vamos a recuperar. Y yo te quiero decir que si tú estás en tu casa triste, solo, deprimido, y no encuentras la paz y te gustaría encontrarla, jamás olvides que la paz está en Baja California Sur. ¡Hombre! Nunca pienses que lo justo es lo correcto. Porque te pueden meter un dedo en la cola. Entra justo, pero no es correcto, compadre, no es correcto. Y hombre, que no te dé pena si llegas a esa edad donde las cosas ya no funcionan como cuando eras joven. Que no te dé pena si llegas a la edad donde ocupas la pastilla azul para hacer feliz a tu pareja. Solamente ten cuidado porque un día mi tía le dijo a mi tío, ¡Ay, te dejé tu pastilla azul en el baño! Y mi tío se equivocó y se tomó la del pato purifico. ¡Y ahora hasta un primo pitufo ya tengo! Y hombre, hombre, no esperes a que sea San Valentino tu aniversario para ser romántico con tu mujer. Sé espontáneo y dile cosas bonitas como quisiera ser una lágrima para comenzar en tus ojos, bajar por tus mejillas, terminar en tus labios y luego subir a tu boca. ¡Ese no lo vamos a explicar, compadre! O le puedes decir algo muy romántico que diga, linda piedra de río, hermosa flor de espinaca, si no me prestas el que hace pis, préstame. ¡Ya, compadre! ¡Máximo! ¡Muchas gracias! ¡Me encantas! Oigan, yo pensé que estaban haciendo playback, que estaban cantando, ¿verdad? ¡Ay, mis vidas! O sea, además cantan. ¡Me encantan los pelillos! ¡Vámonos, compadre! ¡Muy bien, felicitos! Se cumplen las expectativas, definitivamente una sorpresa tras otra, y nos hicieron reír mucho. Felicidades y mucha suerte con el público. ¡Sí! Muchas gracias. Gracias, Anita. Me hicieron reír bien harto, traen un acto bien chingón, y yo también pensé que estaban haciendo playback, y a la noche ya estaban grabadas, pero se nota que... Eso lo dice porque él es lucido mucho menos presumido. Lo vas a dar a respetar como... Gracias. Gracias, Chantito. Ánimo. Yo sabía que estaba haciendo una muy buena elección, al salvarnos. Muchas gracias, Chantito. Gracias, Chantito. ¡Bravo! Nos despedimos con un fuerte aplauso, muchachos. Un gran trabajo, buena noche. ¡Adiós, Leticia! ¡Adiós, Leticia! ¡Me llamo Cristi para saber! ¡Ah, perdón! ¡Tricia! Ok. Número 2. Los Pelillos y su salida. En el momento más tenso de la semifinal, se supo la verdad. Si los pelillos quedaban fuera o dentro, veamos si se pudieron meter a la gran final. Por favor, Los Pelillos de Culiacán. ¡Ay, esos pelillos! Y que pase, por favor, el Máscara 805. Los Pelillos de Culiacán. Quisimos tocar música clásica del regional mexicano. Nos echamos ahí una de Pedro y Pablo de los Tigres del Norte. Supe que eras licenciado. Cumplen las expectativas, definitivamente una sorpresa tras otra. Y nos hicieron reír mucho. Y le echamos ganas como siempre. Creo que nos salió bonita la rutina. Nosotros sentimos que sí vamos a estar en la gran final. Estoy en el grupo más divertido de la noche, pero Samira no para de llorar. ¿Qué pasa, Samira? Platícame, cuéntame, ¿qué pasa? Me equivoqué, ya te pido disculpas. ¿Qué pasó, Samira? Es que siento bien feo. Yo quiero mucho a Adrián. Sí, Samira. Ya no paso, ¿verdad? Es una posibilidad, pero pues me gustaría que él también tuviera la oportunidad. Pero también, de hecho, es una posibilidad de que no pases. Sí. Luis. Bueno, para que se entienda, pues. Vuelvo mejor con los pelillos y con Máscara 805. Ay, Máscara, Máscara. Dos actos muy divertidos. Uno de ustedes dos está en la gran final de mañana. Don Cheto, ¿qué opina de los pelillos de Culiacán? Ya se besaron, no creas que no sufrí. Ey, Don Cheto, espérate, espérate. No los quemen cámara, Don Cheto, ¿ok? Mejor, Don Cheto, haga las pases con Máscara 805. Ahora sí, dale un plato. Después de todos los enfrentamientos que tuvieron ahí, Don Cheto. Si le voy por aquí, I kick his cholo ass. Cuidado, qué agresividad, Don Cheto. Anda fiera, Don Cheto, ¿eh? ¿Qué te gustaría decirle Máscara 805? ¿A Don Cheto? Sí, a Don Cheto. Me dijo que he'll kick your cholo ass. Me gustaría que hacemos una película o un live match que tú y yo... ¡No quiero hablar contigo! ¡Vete y dale a tu madre! ¡Ay, Don Cheto! ¡Don Cheto, ya! ¡Quiero que se quiera estar contigo, Don Cheto! Dale su merecido, dale su merecido, Don Cheto, va. Dale su merecido, dale su merecido. ¡Échale Máscara! ¡Don Cheto! ¡No mames! ¡Ven mejor, ven mejor! Ven 805, mejor. ¡Máscara 805, acaba de matar a Don Cheto! No mames. Es meta, o sea... ¡Pobre, siento feo, güey! ¡Mire cómo quedó Ana Bárbara! ¿Cómo quedó, Don Cheto? Vengan a tomar una foto. Acomódele los pantalones, Ana Bárbara. Ana Bárbara, acomódele los pantalones, por favor. Ahí va. Ya, ahora sí, sigamos con el show. ¡Ahí está! No, pues sí le diste su merecido, eh, definitivamente. Sí. Sí se lo merecía, eh. ¿Le tienes broncas a Don Cheto? No, nomás. No. No, señor, súper bien. ¿Para qué me dicen? ¡Yo no te puedo entender! ¿Sigue vivo, Don Cheto? Sí. ¿Sigue vivo? Hablando ya tirado, Don Cheto. ¡Ay! ¡No puede ser! Ok, voy a poner serio. Uno de ustedes dos está en la gran final de mañana. En este momento tengo que decirles que el público votó a través de llamadas, a través de textos o en EstrellaTV.com. No sé quién quedó, pero me voy a poner por acá. Ana Bárbara, póngase al lado de Pepe, por sí. No sé, güey. Pepe la defiende ahí. Muy parejo. No. Muy bien. A ver qué va a pasar. El acto que se mete a la gran final eres tú. Y felicidades. ¿Quién? Acto macho al palomo plateado. ¿Sí? Felicidades. Los Pelillos de Culiacán. Bien, los Pelillos. Aparte, lo abrazó rápido como que... No, mejor lo abrazo porque... Máscara 805. Felicidades, ¿ok? Te felicito. Pasa con tus compañeros. Va. Pasa con tus compañeros. Pelillos. ¿Cómo se sienten? Yo dije, ya nos fuimos. Ya nos fuimos. ¿En serio? ¿Están llenos de emoción? No, pues la neta sí, compadre. Cada vez se siente más feo. Uno dice, ya se acostumbra, pero no. ¿Qué se siente estar en la gran final, muchachos? Una vez más, una vez más. La neta, bien bonito porque siempre pasada está curada, pero el compromiso es doble porque ya llegamos a una final una vez y no podemos hacer menos de eso. Entonces tenemos que machetearle más chimpas que toda la raza. Eso. Muy bien, Pelillos, pasen con la cultura y Código 04 están en la final, muchachos. Número uno, pobres Pelillos. En este momento, los Pelillos nos hicieron un test para saber nuestro nivel de pobreza. Según el test, ¿cuántas de estas acciones haces? Déjalo en los comentarios. Mira nomás cómo vienen. Yo recibo el bien a los Pepe Pelillos. ¿Qué les pasó? Ay, amita. Buenas las tardes porque las botas, ¿no? No esperábamos pasar a la final y llevamos muchos días aquí en Estados Unidos. Ya nos quedamos en feria y nada más esperamos juntar unos dolaritos para poder juntar para nuestro camión. Queremos uno como el de los Sebastianes o el grupo. Ay, no le perderán. Y es que mira, la verdad nosotros somos pobres, pero nosotros sí lo aceptamos, la verdad, porque mira, hay mucha gente que es pobre y no lo sabe. Pongan atención, a lo mejor ustedes califican. Hay gente que se la pasa tomando bucanas y ya por eso piensa que tienen un chorro de dinero, pero te voy a decir algo. Si estás en un restaurante o en un bar con una botella de bucanas en la mesa, pero la están pagando entre 20, eres pobre. Ay, qué malo. No tiene que levantar la mano, muchachos, no tiene que levantar la mano. Si, por ejemplo, alguna vez le has echado agua al champú cuando se está acabando, eres pobre. Y cuando se acaba tu pasta de dientes, la cortas a la mitad para seguirle raspando con el cepillo, eres pobre. Si guardas las bolsas de regalo para otros regalos, eres pobre. Si te enojas cuando tu compa te cambia la contraseña de Netflix, eres pobre. Si le preguntas al del taxi que cuánto te va a cobrar antes de subirte, eres pobre. Si eres el que maneja ese taxi, eres pobre. Si en el techo de tu casa dejaron las varillas expuestas, porque según tú, van a levantar el segundo piso, eres pobre. Si te pones muy contento, muy contento, muy feliz, porque vienes de gratis a ver un chorro de artistas en una final de talentos, eres pobre. Pero si es la tercera vez que vas a concursar a Tengo Talento Esperando esta vez, si podrás ganar de los cien mil dólares, eres pobre. Y lo que me encanta de los pobres es que aprenden bien rápido. Compadre, podemos ser pobres, pero no miserables, compadre. Vean nomás este botón, compadre, que tiene aquí, compadre. Aquí le está cayendo ese botón. Hay un botón, compadre. No se dio cuenta aquí. A ti se te está ensuciando, mira, se te está ensuciando por acá. Bueno, yo creo que, ¿sabes qué? Vamos a ver si hay otro tacuche, compadre. Porque como quieras la final, compadre. Mira, vean nuestra biografía en lo que... Veamos a ver si nos encontramos. A ver, venga, venga. Gracias. Ahorita regresamos, pobres. Que mis días... ¡Ah, nos dijo pobres! Así se prepararon los pelillos de Culiacán. Amigos, yo soy Parra. Yo soy Tony. Y somos los pelillos de Culiacán. Nosotros hemos sido comediantes durante 10 años. Esta es la tercera vez que venimos a Tengo Talento, Mucho Talento. Y hemos llegado a la final dos veces. Usted se mete perico. No, compadre. Y esa rayota. Mira, la gente ya nos vio haciendo comedia, caral. Esta es otra oportunidad que se nos puede presentar. Si no es con la comedia, puede ser con la música, compadre. Con la música. ¿Qué vamos a hacer con la música o qué? O que no supo apreciar el sacrificio. Yo aquí vengo a ayudarlos musicalmente. Yo no sé si cantan o no. No, claro que cantamos. No me mandaron una referencia de escucharlos cantar ni nada. ¿Para qué le mandamos referencias? Aquí estamos más. Escogimos una cancioncita que nos gusta mucho. Sí, nos gusta y nomás. Dime que me quieres, dime que me amas. ¿No se sabe en otra canción? ¿Por qué no te marchaste cuando no eras tan indispensable? ¡Corte, corte! No, 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 no. Maestro, ¿se apagó la musiquita, maestro? ¿Qué pasó? Pues yo les apagué la pista. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué no van en el tono? La protagonista de mi nueva historia, la que... ¡Ay, qué guay! ¡No, no, no, no! ¡Mira, qué diferencia! ¡Eh, ahora sí, papá! ¡Ay, qué bonita! La verdad, qué bonito se ven. Ya ven, cuando uno puede progresar rápido, no que la gente, mira, nomás siguen igual de pobres. ¡Qué poca! Damas y caballeros, vamos a presentar este acto que preparamos con mucho cariño para la final de Tengo Talento. Es un acto peligroso, por lo tanto, antes de empezar, compadre, déjame calentar rapidísimo porque no me quiero... Ah, compadre, si estás viendo que es carísimo el tiempo en televisión, compadre, tú te quieres calentar, compadre. ¡Hubieras calentar de la final, compadre! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Nadie de aquí puede hacer eso? Compadre, ahora sí vamos a presentar el acto de los 100 mil dólares para todos ustedes. ¡Ay, ojalá! ¡Ojalá! ¡Por favor! ¡Pobre! Tráigame la silla para el acto de los 100 mil dólares. Aquí anda, compadre. Ahora sí. Están así, caballeros. El acto de los 100 mil dólares con todos ustedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias, compadre! Ahora sí, compadre. El acto de los 100 mil dólares. Silencio en el público, por favor. Cualquier mínimo ruido puede ocasionar la muerte del animal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Mira nada más! ¡Dios mío! ¡Compadre, compadre, compadre, compadre! ¡No, no, no! ¡No! Dijimos el acto de los 100 mil dólares, compadre. Con esto no nos van a dar ni 20 bolas, compadre. No, compadre. Estuvo buen. Tiene que hacer algo más impresionante, compadre. ¿Cómo más impresionante, compadre? Pues son 100 mil bolas, compadre. Pero, ¿cómo más impresionante? Producción, a ver si de casualidad hay algo que se encuentren por ahí para que esto se vea más alto, producción. No, no se arriesguen la vida, por favor. ¡Con 100 mil dólares! ¿Me vas a poner? ¡No, por favor! ¡Mira nomás! ¡Ey! ¡No es necesario! ¡No, cómo no es necesario para ti, pero nosotros queremos 100 mil dólares, Anitta! ¡No, Pepe, no seas así! ¡No es necesario! ¿Qué voy a hacer? ¡Acá arriba! ¡Acá arriba, compadre! ¡Cuidado! Acá arriba. ¡Ari arriba, compadre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Échale, compadre! Nada más y caballeros, solamente porque es la final de Tengo Talento, Mucho Talento. ¿Sí? El acto de los 100 mil dólares. ¡No, espérate! ¡Y ahí está! ¡Ellos no hacen eso! ¡No, no hacen eso! ¡No, no, no! ¡Oye, que no tienen cobertura! ¡No, no, mi amor! ¡Ni está centrado ni nada, no! ¡Para que vean lo que hace el hombre! ¿Qué? ¡El hombre! ¡El hombre! ¡Ari, niño! ¡No! ¡Ahí está, compadre! ¡No, no, pobrecito! ¡Ahí está, compadre! ¡Bájate, compadre! ¡Bájate, compadre! ¡Me dan ansia! ¡Compadre! ¡Qué gracias! ¡No, no, no, no! ¡Público, público! La verdad, todos nos dimos cuenta que ese aplauso fue de lástima. ¿Cómo que de lástima, carnal? Pues sí, compadre, pues hay que hacer lo más impresionante, compadre. ¡Oye, qué vivo eres tú, ¿no? ¡Ya, con eso! ¡Sí, él no hace nada! No hace nada, nomás tanto sentado, además, está pasando en las cosas. ¡Oh, qué chido! No, que el caimán era de aquí y el choco. Bueno, el choco también, ¿qué te pasa? Yo soy el caimán aquí, compadre. ¡Qué méndico! ¿Qué es lo más impresionante, carnal? ¡Compadre, más impresionante! Producción, ¿no habrá una mesita ahí que nos presten, producción? ¿Una mesita para qué, carnal? Para que sea más alto, compadre. ¡Ya estuvo, ya estuvo! ¡Compadre, mira! ¡La gente que se sentó aquí en primera fila, compadre! ¡No, no, no, no! ¡No, ya, Pepe, no lo permitas! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, se va a romper su madre! Son 100 mil dólares, compadre. ¡No se haga así! ¡Compadre! ¡Eh, compadre! ¡La mesa tiene frío, compadre! ¿Cómo que tiene frío? ¡Está temblando, compadre! ¡Órale, compadre! ¡Échale ganas que de los cobardes no se ha escrito nada, compadre! ¡Échale ganas! ¡Esta cosa se va a romper, muchachos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Están locos! ¡No, el piano que te aceran! ¡Son 100 mil dólares! ¡Ya! ¡No mames! ¡Son 100 mil dólares! ¡No, ya, ya, mi amor! ¡Ya, pobrecito! ¡100 mil dólares, Anita! ¡No, oye, ya! ¡Seguridad! ¡Seguridad es lo que hace para tu amistad! ¡No, no mames! ¡No va a romper la madre, Pepe! ¡Páralos! ¡Tú puedes parar! ¡No, no, no! ¡Puérdame! ¡Puérdame, pobre! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi amor! ¡No, no, no! ¡Puérdame! ¡Puérdame, pobrecito! ¡Puérdame, madre! ¡Puérdame, púérdame! ¡Que ganen! ¡Producción, habrá otra mesita, producción! ¡Puérdame! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ya fue! ¡No! ¡Ya estuvo! ¡Póngale! ¡Ya nos están inventando! ¡Ya, muchachos! ¡Ya estuvo bueno! ¡Yo sí los llevo a un show mío! ¡A quebran un show mío, se los juro! ¡Pero ya no se arriesguen la vida! ¡Ya estuvo! ¡Anita, si los llevas a un show! ¡Sí, te lo juro! ¿Nos vas a dar 100 mil dólares? 100 mil no, pero si los llevas a un show mío, ¿qué? Mira, Anita, te voy a decir algo, Anita. ¡100 dólares, sí! Anita, estamos bien motivados. Mira, ahí en los jueces VIP hay dos compañeros de la temporada 18, Gus y Viri. Llegamos a la final los tres y ellos ya son VIP y nosotros aquí andamos arriesgando todavía. ¡Ay, amor! ¡Te amo, por favor! ¡Vamos a seguirle! ¡Vamos a seguirle hasta que estemos allá! Si les pasa algo, yo estoy aquí en mero frente, no quiero ver esto, la verdad. ¡Va a arriesgar la vida! ¡No! Seguridad, ¿se le puede pasar la colchoneta de seguridad? ¡Sí, colchoneta de seguridad! ¡La colchoneta de seguridad! ¡Gracias, compadre! ¡Ay, no! ¡Se ha nacido! ¡Ya! ¡Pepe, tú eres jefe aquí! ¡No, compadre! ¿Por qué se está riendo la colchoneta? Porque si se cae, lo único que se va a reír... ¡Ya, ya se me ocurrió algo! ¡Páseme la silla, compadre! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, pelíos! ¿Cómo se atreven estos niños? ¡Producción! ¡No, ya! ¡No! ¡No, ya! ¡Ya me preocuparon! ¡Producción, habrá unas botellitas que me presten, producción! ¿Unas botellas? Sí, unas botellas de agua. Tengo sed, compadre. No, no, unas botellitas de vidrio, compadre. ¡No manches! ¿Por qué? Las patas de la silla. Gracias. Pero si ustedes eran comediantes, ¿por qué terminaron haciendo esto, mis amores? ¿Por qué? ¿Vas a poner cada pata de la silla en una botella, compadre? ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡No! ¡No, ya! A ver, yo creo que ya estuvo. Ya estuvo, ya, ya, ya. No, no le estamos preguntando. Digo, como quiera lo vamos a hacer. Pepe, pli. Oye, yo digo que ya fueron los más. ¡Pepe, pepe! No, 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 no. ¡No, mami! Estás, estás loco, estás loco. No, 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 no. Pepe, pepe, ya nos distraigan mejor. Ya, 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 ya no han de guardar. El silencio. Ya. Acá, ya, ya, anda un poquito más para acá. Yo no puedo verlo, la gente no puede. ¡Ya, bájense ya! ¡Órale! ¡Vamos a hacer la bonita! ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Lo vamos a hacer, pero con línea de seguridad, línea de vida. ¿Cuál es esa? Producción, la línea de seguridad, por favor. Espéreme, muchachos. Lo vamos a hacer con línea de seguridad, porque como quiera, me puede pasar algo. ¡Ay, pajo de la madre! ¡Qué porca! ¡No! ¡Confías en nosotros, Anita! ¡Ay, Dios de eso! ¡Qué pinche madre! ¡No! Ya, 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 ya. Yo también estoy sudando manchito. Ponle el arnés a tu hermano. Ponle el arnés a tu hermano. No, 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 por favor, no lo hagan, te los pido, ya. Ya, se va a romper su mandarina, por favor. ¡Luis! Pepe, para, para esto. Yo no puedo hacer esto, ya, ya. ¡No, no, no, por favor, no, no, no! ¡Ay, no puedes, no, no, no! ¡Pobrecito, no! ¡No, no! ¡Ay, no te males! ¿Qué? ¡No, está bien, ya! ¡No, no! ¡No, ya! ¡No, pobrecito! ¿Qué tal? ¿Eh? ¡Ay, pobrecito! ¡Bravo! Ana Bárbara está llorando, Ana Bárbara. ¡Ay, es que pobre! ¡No tienen que hacer todo eso! ¡Es que no tienen que hacer todo eso! Es la tercera vez que vienen, quieren ganar, Ana Bárbara. ¡Esa madre es de mentiras! Pero son artistas, piche. Muchas gracias, familia, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Ana Bárbara, es la tercera vez que vienen. Yo les voy a dar un abrazo, bájese cuide. ¡Estoy llorando! ¡Por favor, estás pendejos! ¡Para conmigo debajo, tranquilo! ¡Que le ayuden! ¡Por favor! Yo les equipo de ver a todos los participantes. Yo recibo el abrazo en nombre de los dos, Anita. Muchas gracias, Anita. ¡Muchas gracias, Anita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, ya me hicieron llorar! ¡El aplauso, eh! ¡El aplauso es para el otro! ¡Ese no hizo nada! ¡Ese es para él, Tony! Me gustaría darle la bienvenida. ¡Bravo! Y preguntarle qué opina Julio César Chávez, que está con nosotros presente en la audiencia. La verdad, este, quiero decirles que la verdad, qué chingones son, porque... ¡Muchas gracias, campeón! ¡Muchas gracias, campeón! ¡Gracias, Julio! Me gustaría pedirle un comentario también a Viri y a Gusfer. Yo quiero preguntarles, ¿cuál ha sido su actuación favorita de las tres veces que han venido? A mí me gustó mucho la final de la temporada 18. Es el acto con el que de ahí en adelante empezamos a cerrar nuestros shows. Oye, brother, si les gustó más aquel y no ganaron... ¡Pepe! Oye... Es que este no lo contamos, Pepe. No lo contamos este, porque no sabíamos si íbamos a salir bien librados. No, por eso no contamos este. Impresionante, la verdad, la verdad. Toda la admiración y cariño. Sí, nos queremos muchísimo. No, y además nos hicieron reír como locos. Todas las emociones nada más en un show. Sí, yo me mordí todo este y yo estaba ahí reyendo. Bruto. Vete tú con la esperada. Pero bueno, muchachos. Yo estaba sudando. La verdad, tremendo show, tremenda participación. Este es el mejor de todos. Y antemano, yo les deseo todo lo mejor. Yo sé que son los mejores, bueno, de varios, ¿verdad? Entonces, la verdad, les mandamos un abrazo y pues un beso. Saludos, compañeros. Gracias. Esperamos que les haya gustado este especial de Los Pelillos de Culiacán. Déjenos un comentario y no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!